Era un frío día de abril, los árboles, botando sus hojas amarillentes y secas, te indicaban que era otoño, mientras tú eras primavera. Hernán Dufey es el original poeta de la familia. Proviene del tronco de Alfred y su rama chilena, Hedro Dufey Vascuñán, establecidos en Victoria. Hijo de Hernán Dufey y María Albertina Valenzuela, nació en Victoria, pero su infancia transcurrirá en Puente Alto y su juventud en Santiago. Esta rama fue la segunda en establecerse en Suiza después de los Dufey Castro y se ha caracterizado por asumir hijos de amores furtivos, incluyendo las adopciones. Hernán es el único varón de esta rama compuesta por dos hermanas oficiales, Inés y Gladys, esta última establecida también en Suiza, pero no deja descendencia. En su matrimonio con otra victoriense, María Poblete, Hernán dejará descendencia masculina con su hijo Alejandro, también residente en Ginebra. La descendencia de Alejandro se compone a su vez de dos hijas, por lo que sacaba también el apellido con él. Sus hijas Gabriela y Pamela también dejan descendencia en Suiza, pero ya sin el apellido de los Dufey. Su hija Gabriela le ha dado dos nietas y Pamela un varón, Sullivan Bayer Dufey. Con 30 años viviendo en Suiza, aún se siente más chileno. Soy más latino que Suiza, yo hablo muy mal el francés y el español también lo estoy hablando bastante mal. Dentro de lo que es ciertas cosas de orden, rigor, cosas así, se me ha pegado mucho los suizos. Hernán vive separado, pero su ex-exposa ha sido siempre la musa de sus poesías. Por la misma mujer que decíamos amar. De su poesía hablamos en nuestro encuentro familiar en Chatelec. Se inspiró leyendo los suplementos literarios de los periódicos dominicales. Donde salían artículos sobre, y además poemas, por ahí me fui aficionando a escribir. Así que ya lo hacía de muy pequeño. En oír venir, perdí muchos poemas de mi época de la infancia y de la, mismo de mi adolescencia y parte de la juventud. Yo colaboré para una antología que se hizo por los 30 años del golpe militar, una antología que se publicó en Suecia. Se me acercó un editor y me preguntó si yo tenía otros poemas, un editor español, y me editó poemas en libertad. El año pasado se sacó una antología con mil poemas a Pablo Neruda, criada por Alfeo Asís, que es vecino en Isla Negra de Pablo Neruda. Y este año acaba de llegarme la portada por otra antología que estoy participando, también que son mil poemas a Miguel Hernández. Pero es declamando a la soledad y al amor donde mejor se sienta. Soledad, soledad, no sé cuánto tiempo te tendré a mi lado. Solo te dejaré cuando tenga el sí de la mujer que amo.